hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de ciencia técnica y reparaciones de equipos si llegas nuevo al canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos vídeos al canal y compartas estos vídeos si son de tu agrado y te gustan con tus amigos para seguir creciendo en esta comunidad de técnicos y electrónicos en este caso tenemos un equipo philips modelo fwm 3500 barra 55 el cual ya lo tenemos conectado vamos a ver qué defecto nos trae vamos a encenderlo ahí encendió vamos a conectarle una memoria por usb está leyendo pero como pueden ver ahí le tengo conectado un parlante pero como pueden ver no no saca audio no tiene audio en su salida por lo que parece ser que ese es el problema que trae a nuestro taller veamos internamente que le encontramos para para ver su posible su falla y su posible reparación bien acá ya tenemos abierto el equipo como pudieron apreciar el equipo funciona correctamente no se bloquea no tiene problemas de encendido solo que no está sacando audio a su salida si en este caso tuviésemos problemas con la con los integrados de potencia de salida el equipo en este caso no encendiera se bloqueara o se protegiera no es el caso por lo que vamos a ir directamente a un defecto que se da en estos casos muy común en este tipo de equipo y el defecto sería dos inductores dos bobinas como como le llamen en sus respectivos países donde estén viendo este vídeo que una de ellas se encuentra en esta placa que sería una placa procesadora de audio y la otra se encontraría trataremos de ver la otra se encontraría donde tenemos el cristal de cuarzo amarillo que vemos vamos a agrandar un poquito enfocamos el cristal de cuarzo amarillo que vemos allá abajo en la placa de audio al lado tiene un inductor ese inductor también puede fallar o sea puede abrirse es L les digo en un momento vamos a sacar vamos a sacar esa placa de audio y y vamos a ver que L es para que ya lo tengan definido ahí y en el caso de esta placa que tenemos acá sería L605 que la podemos ubicar vamos a dar el zoom la podemos ubicar acá en ese espacio que tenemos acá vamos a proceder a medirla puesta en la placa y veamos si si está bien o está abierta bueno acá ya pusimos las puntas del metro en ambos extremos de la de la bobina y como pueden ver no nos da corto o sea que tenemos ese inductor abierto tenemos el inductor abierto que le repito sería L605 esta L la tenemos que cambiar así que vamos a sacarla de la placa y vamos a cambiarla por otra de un mismo valor bueno acá ya tenemos la placa en la parte de afuera y como les dije tenemos L605 abierta L605 tiene un valor de 11 microgenrios por lo cual debemos buscar otra bobina que tenga ese mismo valor y ya que sacamos esta placa vamos a ver la otra bobina que tenemos en la placa de audio que sería esta de acá que es L710 L710 repito y esa bobina tiene un valor de 110 microgenrios o sea L710 tiene un valor de 110 microgenrios y L605 un valor de 11 microgenrios vamos a medir esa bobina para ver si está abierta y si la tenemos que cambiar bien ya que tenemos para medir esa bobina y resulta que también está abierta o sea que tendremos que cambiar en este equipo L710 y L605 las dos están abiertas les repito es un defecto muy común en estos equipos cuando el equipo funciona correctamente no se bloquea ni tiene problema de encendido ni ninguno de esos defectos así que vamos a proceder a cambiar las dos bobinas y ver si el equipo queda funcionando correctamente bueno mis amigos acá hemos cambiado L605 y L710 solo nos falta montar las placas hacer todas las conexiones y probar el equipo a ver si ya queda funcionando el audio muy bien ya tenemos montadas las placas tenemos conectado un parlante a la salida de audio y vamos a probar el equipo a ver si ya el problema del audio quedó solucionado vamos a encenderlo ahí está y le probamos con la memoria que tenemos con música cargada y como pueden escuchar ya el equipo quedó con audio el equipo queda funcionando correctamente con audio y esa sería la reparación que se le hace en estos casos como ya les expliqué cuando el equipo no presenta problema de encendido o de que se bloquea por a causa de los integrados de salida de audio te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificación para saber cuando subimos nuevos videos al canal así como que compartas estos videos con tus amigos para seguir creciendo en esta comunidad de técnicos sin más un saludo y los esperamos en otro video